¿Qué es la joya de la corona del turismo provincial? Soy Cristina Fernández y quiero pedir tu voto porque Benicáxima ha dejado de ser la joya de la corona del turismo provincial. Hace más de 35 años que no se inaugura un gran hotel en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque no es rentable, porque cada año perdemos turistas, porque no hemos sido capaces de atraer inversiones y aquellas que han intentado establecerse aquí las hemos espantado con todas las trabas burocráticas posibles. Necesitamos un turismo del siglo XXI, con turistas todo el año y sin fiar nuestra oferta al turismo de festivales. No podemos tener tres meses de turismo y nueve meses de ciudad fantasma. La CV149 acaba en una monumental paella y en un monumental atasco, verano tras verano. Si optas por el tren, aún es peor, te encontrarás una peadero tercer mundista sin seguridad ni personal. No tenemos estación de trenes. La situación no es mejor por la entrada y la salida del cementerio, que no está a la altura de nuestro municipio. Necesitamos el edificio polifuncional en marcha. Necesitamos una comisaría de policía local del siglo XXI y no del siglo XIX. Queremos más limpieza en nuestras calles. Benicáxima está sucia y necesita mejorar tanto en el casco urbano como en las playas y también en las urbanizaciones. Pondremos en marcha el plan de movilidad urbana sostenible con un bus circular y una lanzadera a la UJI. Crearemos Benibici para facilitar el alquiler de bicicletas, ampliar el carril bici y crearemos un parking de patinetes eléctricos. Ciudadanos bajará los impuestos. ¿Cómo? Impulsando una campaña para llegar a los 20.000 habitantes empadronados y conseguir más recursos del Estado que mejoren nuestros servicios como sanidad e ocupación. Impulsaremos un ayuntamiento ágil con nuevos trámites y una ventanilla única. Ir al ayuntamiento a realizar un trámite no puede ser una odisea. Los niños que han tenido Villalisa cerrada durante décadas la quieren ahora poner en valor. ¿Crees que sabrán hacerlo? Nosotros sí creemos en la cultura. Por eso vamos a crear un bono de 30 euros para que los jóvenes puedan disfrutar del cine o del teatro en nuestro municipio. Alquilar en Benicasing es una misión imposible y así no podemos crecer como pueblo. Impulsaremos un alquiler social. Necesitamos más espacios verdes y hacer del desarrollo sostenible nuestra bandera. Te lo resumo. Queremos ser destino turístico inteligente con los mejores accesos, las mejores infraestructuras, la mejor educación, sanidad, cultura y además lo haremos reduciendo impuestos. Benicasing se ha quedado estancado. Estas son las propuestas de Ciudadanos Benicasing para todos, no solo para unos pocos. El 26 de mayo, cuento contigo.